Buenas tardes Vale, aunque estés viendo el sol que se está poniendo el vídeo no va del sol, va de la alpaca que me parece que este año no había hecho ningún vídeo de alpacas que ha sido un día hoy durillo durillo porque la alpaca no anda bien y no se sabe bien de qué es y una castaña pero bueno, que veáis como se alpaca pues si alguno no la ha visto todavía nunca vamos a estar acostumbrados a ver para ir alguno de estos de la sierra de estos que tantos días averiados y con las apagadoras pequeñitas estas de hace 50 años esta también ya es un poco antiguo dentro de lo que cabe esta con lo rápido que lo da el tiempo lo digo hace ya 3 o 4 años que a ver a que la ha cambiado y ya hay cosas un poquito más bien enmarallado, bien segado y si es montado ahí y tomando luego la misma tiró ahí una no se que le pasa nada y ahí se va quedando absolutamente nada estando bien embarañado no queda absolutamente nada bien segado, bien recogido todo es dinero siempre todo es dinero, ver cómo queda por aquí no iba el embaraño ahora va a coger aquel voy a dejar otro en el medio voy a dejar otro en el medio pero antes sale el otro ahí tiene que centrar el transporte de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 320, 330, siempre a lo que me daño, y veis que no me va quedando absolutamente ni un paso. Y esto es lo que hablo antes de otro vídeo, porque queda otro corte, otro corte queda todo el mes de agosto y 15 días de septiembre, otro corte tranquilamente. Hay que sacarle todo el provecho que se pueda al verano, al calor y al agua. Tampoco todos los años es tan bueno como este año, no todos los años tenemos tanta agua, este año es un humo de agua muy bien. La verdad que cada año es más cara, pero que no es más caro, no cada año, cada día, que no es más caro cada día. Todo, pero bueno, no hay que quejarse de nada. Ya he dicho muchas veces que el que está en el campo es porque quiere. Y esto, estar aquí en el campo, viendo ponerse el sol, no tiene precio. Esto lo hace la gente de dinero y la gente que tiene mucho, 30 días al año como mucho. Nosotros lo hacemos 365 días. Venga, que pase un buen día. Hasta luego. Hasta luego.